Diariamente numerosos son los pobladores que asisten a la clínica municipal en busca de atención médica. Entrevistamos a la directora de este importante nosocomio quien nos da más información al respecto. Hasta la fecha se podría decir que estamos atendiendo a un promedio de 4.330 usuarios, de los cuales la gran mayoría de ellos, o un gran porcentaje de ellos, pertenecen a la zona rural de la provincia de Jaén. Especialmente los que son de Santa Rosa de la Yunga, con un gran porcentaje. Tenemos también a San Felipe, tenemos a Colasay, que ellos son los que más concurren a nuestra institución, y también de aquellas poblaciones vulnerables, los que pertenecen al vaso de leche, los mototaxistas, y también aquellos programas, también incluso que asistimos a los programas que trabaja la Beneficencia Pública de Jaén, también contamos con ellos, coordinamos para que ellos también reciban una atención. ¿Las enfermedades más frecuentes que se atienden aquí en la clínica municipal? En cuanto a medicina general, las enfermedades más frecuentes, mayormente en los niños, son las sedas, enfermedades diarreicas agudas, con deshidratación, tenemos también las infecciones respiratorias agudas, en las cuales podemos evidenciar la faringomigalitis, las bronquitis, las neumonías, también tenemos frecuentemente las infecciones del tracto urinario, una población joven y también una población periátrica, es muy frecuente la citus. También se presenta con frecuencia la artrosis, especialmente en las personas adultas, a partir de los 40 años, son las cuatro primeras enfermedades, se podría decir, más frecuentes, en eso no se ponen. ¿Los servicios que presta la clínica municipal? Por el momento, los servicios que estamos prestando, aparte de los exámenes de laboratorio que presta a la población en general, también lo que es medicina general, también contamos con medicina especializada, dentro de ellos tenemos ginecología, pediatría, contamos también con un médico internista, con cirujanos, y desde ya les comunico a la población en general que ya hemos aperturado, ya hemos iniciado, ya empezamos con las cirugías aquí en nuestra institución municipal, para lo cual estamos invitando a la población en general que concurra en esa institución, ya que los precios son módicos, alcanzables a su bolsillo.